Joder, 5 para 3, bro, ojalá se procese así, hermano, me cago, mi puta madre Qué puta alegría, hostia Voy a quitar esto, hermano, quitar la música Que lleva a mierda Lleva a mierda, ¿no? Sí, lleva a mierda, wow Hostia, que lleva a mierda el puto este, tío Va, llevan todo en mierda, bro Qué cojones, tío Llevan todo en mierda, tío Van todos corriendo como cabrones, tío Tienen todos la mierda esa de correr todo ¿Sabes? Se ha puesto mierda a mí el Zermato Hostia puta, tú Qué barbaridad, se han puesto todo en mierda Yo creo que los cuatro llevan mierda Se han puesto lo de correr más rápido, ¿sabes? Joder, macho, tío Y yo digo, y yo digo, hostia Ojalá fuese así todos los días, ¿no? Lo de levantarte a mear, volver y encontrarte Y cinco para tres, cinco para dos Y que la ronda esté ganada, ¿sabes? Hostia puta, tío Madre mía, míralo Cómo lo voy a traer, tú Dios santo, qué barbaridad, tío Hostia puta Mira, mira, mira cómo le sigue Mira cómo le sigue, tú Madre de señor, hermano Qué barbaridad, tío Qué puta locura, loco Su posición está comprometida Mátame Mátame, amigo Es que la madre que lo parió, tío Hostia puta, tío Mira, a ver, a ver Cuando me ha visto Hostia El tío, ¿eh? Haciendo preface, prácticamente Madre de señor Llevan todos wildhack, además Yo creo que son los cuatro, ¿eh? Y que los cuatro están en equipo O sea, fíjate cómo le sigue con la mira Qué barbaridad Cómo lo está viendo a través de las paredes, ¿eh? Qué puta locura, tío Faltan 15 segundos Bueno, pues yo qué sé, chavales Estamos jugando ranked, por cierto O sea, es esto Esto es ranked, ¿sabes? En un ranked verlo, pues es Menos ¿No? Un usual Pero ya te digo Fíjate, hermano Pero lo que os digo Esto es ranked Bueno, estamos en un rango Entre comillas Saldo Pues es típico ¿No? Me jode decir esto Porque decir que es típico Pues bueno Me molesta No me quiero imaginar en champiñón Pero la madre que me parió, tío Es súper descarado, ¿sabes? De hecho Vamos a matarnos rápido No vamos a poder hacer nada Aunque matemos al Tachanka Que es el que lleva mierda Yo creo que los otros tres También van cargados En ese sentido Así que no va a servir Para absolutamente de nada Que cojamos y matemos al Y matemos al Tachanka La verdad Pero ya os digo O sea Esto es más típico De lo que vosotros pensáis En ranked En el o alto Antes más Yo creo que ahora menos Pero Y ahora hay menos hackers Que en otras temporadas Pero ya os digo O sea Aseguren las bombas La gente que lo ve Que es En este tipo de rangos Lo vemos Algo Entre comillas Normal, ¿no? En ese sentido Van todos el equipo ¿Qué están diciendo? ¿Son franceses? ¿Qué coño? Es que encima Franceses Tenía que decir La madre que me parió Él pone el tonto Es increíble Si supiese inglés La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Es que Van todos en el equipo Capitan, por lo tanto No hay punto en killing I'm just saying He's going to win Cambiando cargador ¿Qué es tu brain, nigga? Fuck you O sea Tú te has retrasado Es que Que hora haría En consola Por cierto Hablando de consola En consola ¿Hay chetos ahora? ¿Qué pasa, tío? Madre de Dios ¿Han conseguido encontrar La forma de 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 haber chetos En consola o qué? Eso me pareció Ver en Twitter Hace una semana ya O sea De verdad Me estás diciendo Que han conseguido Romper Como esa Vulnerabilidad O Inmunidad Que tenía Mejor dicho Consolas Con los hackers La han conseguido romper Y ahora sí Como tal No Hay un bug En el que En el que sí ¿En serio? Hostia puta, tío Qué barbaridad A ver Yo creo que no Es que no se puede No sé Cómo han encontrado La forma Pero ya te digo O sea Un poco fuerte La verdad Como tal no Hay un bug En el que Jugadores de PC Pueden jugar Contra jugadores De consola Hostias Qué barbaridad Qué barbaridad Me estás diciendo En serio Que se ha metido Un cheto A jugar En consola Siendo de PC Es que Cómo se puede ser Tan prengado O sea Me cago De la madre Que me parió Increíble No, no No le investigué No le investigué Solo lo oí Joder La madre Qué barbaridad Tío Vaya Tegado Pero no En consola No se puede Hackear Pero jugadores De PC Juegan con Cheats Y con Revensola Lamentable Van todos En equipo En equipo Qué malo Pues nada Chavales Yo que sé Qué queréis Que os diga Tío Es un poco Cómo decirlo Casi se mata Él y todo Llevan todos Mierda O sea Todos llevan Wallhack ¿Sabes? Todos Pero bueno Mira cómo Se abre Para matarlo Véatela A tú Este no lleva Aimbot Por ejemplo Y serán Busteados Por el Seater De seguro No Es que Lo peor Es que Ellos También llevan Mierda O sea Son Cuatro Hackers O sea Hay ahora mismo Cuatro Personas Con Yetos En mi Equipo Para que Os hagáis Una idea Los Cuatro La cabera El guarden Y el Coyo Llevan Wallhack Por lo menos O sea Que No se hacen bien Lo que están haciendo Los del otro equipo Es hacerle perder El tiempo A esta gente ¿Sabes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea Literalmente Literalmente Es lo que tienen que hacer Qué cabronazo Aparte son súper tóxicos What the fuck Ya tío Ya estoy viendo Qué suerte que tienen Que no sé inglés Y no Me cago en mi puta madre Loco Joder ¿Ahora te imaginas Que estamos en la fase De drones y Y se los cargan A todos? O sea Eso lo he visto yo ya Eso se puede hacer Eso no es nuevo Ya te digo O sea Eso se puede hacer Perfectamente Es que A ver chaval Podría matarlo Pero ¿Para qué? ¿De qué me va a servir? Si es que me va a perjudicar Se lo mato En el sentido De que me va a poner Una penalización ¿Sabes lo que te quiero decir? Encima voy a salir yo Perdiendo Me van a quitar los puntos Y aparte Voy a salir yo perdiendo Porque me van a bajar La reputación esta O sea Increíble tío Mira Le suda la polla No le ha afectado No es que no le afecte Sino que se está yendo Totalmente Vale Si este se la suda Que haya en Kafka Él va directo A lo que digo Hostia puta Y ahí está igual Ahí está igual Esta se la pela Madre de Dios Que barbaridad Buenas personas Gente yo que sé Que queréis que os diga Increíble Con esto vamos a subir A diamante 3 ¿De qué me va a servir? Si no me van a quitar los puntos Pues absolutamente nada Pero bueno Pues es lo que tiene ¿Qué queréis que os diga tío? Váyate la macho XE La verdad XE Amigos Bueno Pues nada Diamante 3 A ver Diamante 3 Falso Porque ya os digo En una de estas Van a coger Y me van a quitar Un montón de puntos XE